Otra famosa que no se salvó de las críticas y burlas fue la actriz y cantante Ninel Conde. Y es que hace unos días la intérprete de Bombón Asesino sorprendió a todos y asustó a otros, al parecer con una nueva apariencia en su rostro. Fue a través de redes sociales donde Ninel Conde apareció con un rostro más hinchado, pómulos diferentes, al igual que sus labios, incluso sus ojos se ven demasiado pequeños, razón por la cual usuarios y hasta sus mismos seguidores se asombraron, la criticaron y se burlaron de ella, pues muchos de ellos la compararon con Lit May. Y ahí vemos de estas imágenes podemos encontrar en Twitter, en Facebook, y pues el juego de gemelas le llaman. Yo soy András Salgado y los estaré acompañando todos los martes para compartirles las noticias más sonadas de los famosos y del espectáculo.